Captaron un reencuentro con Irina en un evento mexicano. Yo no voy a estar con una persona media que tenga cosas inconclusas. No voy a estar en una relación así. Cuéntanos, ¿cómo fue ese encuentro? Bonito, de mucho cariño, de saludos y de desearlo mejor. Desde hace varias semanas, Gabriel Soto e Irina Baeva se han visto envueltos en rumores que aseguran que ellos ya están separados. Estas versiones han partido de la decisión de la pareja de aplazar en más de una ocasión sus planes de boda, así como del hecho que desde hace un tiempo no se les ve juntos. Ellos han reiterado una y otra vez que su noviazgo sigue intacto y que si están separados, solamente se debe a sus proyectos profesionales. El mes pasado, la guapa actriz fue captada charlando con su expareja Emanuel Palomares, una escena que por supuesto no pasó desapercibida. Ahora, el actor venezolano rompió el silencio de este comentado encuentro y ha contado algunos detalles al respecto. El mes pasado, después de regresar de su país natal tras visitar a su familia, Irina participó en el especial Fiesta Mexicana de Televisa. Durante la grabación de este programa, realizada en el set de la revista TV y novelas, la actriz se encontró con Emanuel, con quien sostuvo una relación hace varios años. Esa publicación difundió las imágenes de la expareja, quienes se mostraron extremadamente felices de coincidir en aquel momento. Se saludaron y charlaron unos instantes, dejando ver que tras su separación, su relación es cordial y hasta amistosa. Sin embargo, no faltó quien se apoyó en estas imágenes para especular sobre Irina y Emanuel, y que debido a esto, Irina cuestionó su relación con Gabriel Soto. Cuestionado por la prensa sobre aquel encuentro, el galán venezolano aseguró que entre él e Irina no hay nada más que un lindo pasado en común. Con sus propias palabras, él mencionó, Le agradezco a la prensa el interés hacia una relación que fue hace más de cinco años. Hay pura buena vibra, los mejores deseos. Cuando nos vimos, me dijo que estaba muy feliz por mi protagónico. Yo le agradecí porque hay mucho cariño entre los dos, y eso es lo que uno tiene que mandar siempre, amor. Tal como lo ha mencionado en otras ocasiones, el actor destacó el hecho de que su separación de Irina se dio en el mejor de los términos, algo que quedó más que confirmado en su reciente encuentro con ella. Y es que en el pasado, Palomares reveló que la razón de su ruptura con Irina fue que de plano se descuidó la relación, por lo que decidieron tomar caminos separados. Irina y Emanuel, ambos extranjeros en México, se conocieron en el Centro de Educación Artística de Televisa, pues ambos tenían el sueño de convertirse en actores. Tras ser compañeros y grandes amigos, terminaron convirtiéndose en novios, y su relación duró casi tres años, cuando lo cuestionaron directamente sobre los rumores que esa coincidencia con Irina sí le hizo mal a su relación con Gabriel Soto. Él prefirió mantenerse reservado y no emitir ninguna declaración diciendo No tengo más opiniones al respecto, más que decirte que hay mucha felicidad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.